¡Hey! ¿Cómo está mi sabroso y sensual seguidor? El día de hoy, como viste ya en la descripción del video, voy a empezar a tocar un tema que me han estado pidiendo muchos, que es cómo crecer en TikTok de forma sencilla, con unos tips que la verdad, y justamente por eso hago el video, que no he visto en ningún lado. Así que lo primero que vamos a tomar en cuenta para crecer rápidamente TikTok es saber cómo crear la cuenta, porque hay detallitos que van a hacer que al momento que tú crees tu cuenta, el posicionamiento sea mucho más efectivo. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ya sabemos que debemos crear la cuenta cuando estemos seguros del tipo de contenido que vamos a hacer, y para eso también debes estar seguro de qué nombre debe tener tu cuenta. Supongamos que te llamas Luis Gómez, y obviamente como hay millones de usuarios, ese nombre ya no está disponible porque alguien ya lo debe estar usando. Entonces, lo que suelen hacer algunas personas es agregar algunos números, de repente tu fecha de nacimiento, la fecha de tu compromiso, o de repente hasta otros caracteres. Por ejemplo, si yo pongo estos caracteres, obviamente voy a encontrar el nombre libre, pero esa persona a la que le gustó tu video, pero olvidó seguirte o darle like, nunca recordará tu nombre y lo perderás para siempre. Por eso, si tu nombre no está disponible, o es medio jodidín de recordar, asócialo con algo que esté relacionado a tu contenido. Por ejemplo, si es de informática, le he puesto por ejemplo Luis Tecno Tips, y mira, el check verde me indica que ese nombre sí lo puedo registrar, ese nombre de usuario está disponible. Le voy a poner Luis Tips para que vea seguro ese no está disponible. Vamos a ver. Ah, mira, ve, el nombre de usuario Luis Tips sí está disponible también. Bien, si yo le doy registrar, quiere decir que nadie va a poder usar ese nombre. Recuerda que el nombre de usuario es un nombre único, y que nadie más en todo el mundo puede tener un nombre de usuario igual que el tuyo. Así que bueno, ya creé mi cuenta con el usuario Luis Tips. Voy a entrar a perfil nuevamente, y vamos a ver que ya hay algunos datos que se han creado automáticamente. Por ejemplo, hay una imagen, y también arriba hay un nombre, que son los que corresponden a la cuenta de Facebook que usé para enlazar y crear esta cuenta de TikTok. Y aquí vamos a aclarar algo. Cuando creas contenido, promocionas algo, un producto. Y si no promocionas un producto, pues el producto eres tú. Por eso, la información del nombre de la cuenta, la imagen, la descripción, deben complementar la información de tu cuenta. Lo bueno en cuanto a la imagen que vamos a poner de perfil, es que esta imagen tú la puedes cambiar cuando quieras. No hay necesidad de que esta imagen ya esté definida al momento que tú creas la cuenta. Así que no te rompas la cabeza buscando el logo perfecto, la imagen perfecta, para recién crear tu cuenta y empezar a crear contenido. Basta que tengas un borrador, o incluso así no tengas nada en mente como imagen, puedes poner provisionalmente cualquier imagen, ya que el algoritmo no se va a afectar con la imagen que tengas. Cuando tengas cierta cantidad de seguidores, ya sí es importante que tengas un logo, para que la gente, los seguidores te identifiquen y te relacionen con esa imagen. Que debe ser simple porque se va a ver pequeño. Otra cosita que puedo cambiar es el nombre que aparece en la parte superior, que es diferente al nombre de usuario. Ya que como te dije, el nombre de usuario es único, no pueden haber dos personas con el mismo nombre de usuario. Pero el nombre de la cuenta, que es el que aparece en la parte de arriba, sí. Puedes poner tu nombre completo, o una pequeña descripción de tu empresa, máximo cuatro palabras, ¿no? Una vez que ya escribiste tu nombre de cuenta, le damos a guardar. Y este nombre de la cuenta lo puedes cambiar las veces que quieras, en cualquier momento. Ahora vamos a ver que debajo de la opción de nombre, está el nombre de usuario. Este, como te digo, sí es único. Y es la forma más rápida en la cual te van a encontrar. Tiene que ser lo más corto posible, y también fácil de recordar. Voy a tratar de cambiar el nombre, voy a poner cualquier nombre. Por ejemplo, este de acá está disponible. Pero si le quiero dar a la opción guardar, me va a salir un mensaje que dice que el nombre de usuario solo se puede cambiar una vez cada 30 días, una vez al mes. Así que te recomiendo que si estás empezando, tengas bien claro cuál es tu nombre de usuario, porque no lo vas a poder cambiar hasta un mes después. Bueno, yo no lo voy a cambiar porque estoy contento con mi nombre de usuario. Y un poquito más abajo del nombre de usuario, vamos a ver la opción de descripción corta. Voy a añadir una descripción corta. Esta descripción va a explicarle a mis seguidores o al público en general de qué cosa trata mi cuenta de TikTok. Así que vamos a escribir algo puntual, pero que quede claro. Como en este caso, estoy dando una explicación de lo que trata mi cuenta. Puedes poner emoticones también para que puedas hacerlo un poquito más ameno. En la descripción te puedes explayar, pero la verdad es que no sirve para que los usuarios te encuentren. Ya que cuando los usuarios de TikTok hacen búsqueda, solo se toman en cuenta los nombres de los usuarios, más no la descripción que tengas en tu cuenta. Y ahora quisiera que veamos, por ejemplo, mi cuenta oficial de TikTok, donde mi nombre de usuario, José Maxu, es igual a mi nombre de la cuenta. ¿Para qué hago esto? Para que las personas que me busquen o quienes vean mis videos me recuerden más fácilmente, ya sea que lean cualquiera de los dos nombres. También pongo una descripción sencilla donde les hago conocer que soy un YouTuber y mi canal de YouTube también se llama José Maxu. Cuando llegas a mil seguidores, se va a activar abajo un enlace. En ese enlace tú puedes escribir, en mi caso yo he puesto un enlace que les lleva a mi canal de YouTube, pero tú puedes poner un enlace a tu WhatsApp, un enlace a tu página web, a lo que quieras. En mi Instagram, en ese botoncito de Instagram, te va a llevar a la opción de ver o mi Instagram o mi YouTube. Como te das cuenta, yo soy un poco agresivo para que la gente siempre termine viendo mi YouTube. Pero si escoges Instagram, te va a cargar mi cuenta oficial de Instagram, que también se llama José Maxu. Como te dije, en todas las redes me vas a encontrar como José Maxu para posicionar mejor mi nombre. Igual tú también posiciona tu marca tratando de que tenga el mismo nombre en todas las redes. Y lo más importante, por ejemplo, mi último video lo publiqué hace 14 horas. El anterior lo hice hace un día. Entonces, lo que yo trato es que todos mis videos sean más o menos a ese ritmo. Publicar un video al día. Yo sé que a veces uno no encuentra el tiempo o de repente piensas que es muy complicado. Trata de organizarte porque la constancia es muy, muy importante. Es lo más importante para crecer en TikTok y en general en casi todas las redes sociales. Así que no te rindas porque el éxito va a llegar por ti cuando menos lo esperes. Y si te ha gustado el video, mi querido rufiancito, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like así de grande. Y cualquier duda que tengas, ya sabes, me la dejas porque leo todos los comentarios. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.